En esta época de los Oscars, vuelve el 5 Paz del Cine Colombia para disfrutar de las mejores películas. Acá estamos con Daniel que nos va a explicar de qué se trata ese pasaporte. Bueno Pablo, les cuento. Llega el 5 Paz que nos va a permitir ver 5 películas nominadas a los premios Oscar en cualquier categoría que se encuentren en cartelera. Básicamente es una entrada, un viaje para que puedan disfrutar de estas películas de Silence, de La La Land, de todas estas películas las más galardonadas, las más aclamadas por la academia. Bueno, ¿de qué fecha a qué fecha? ¿O hasta qué fecha podemos utilizar el pasaporte? Bueno, el 5 Paz se lanza el 6 de febrero y lo podemos disfrutar hasta el 31 de marzo de este año. Dani, ¿qué pasa si esa película que uno quería ver no está en cartelera? ¿Puede cambiarlo por otra película? Si a partir de marzo, si por ejemplo las personas que compraron el 5 Paz no alcanzaron a verse todas las películas, digamos, de los premios Oscar, van a poder disfrutarlos en otras películas de cartelera a partir de marzo y hasta el 31 de marzo de 2017. Muéstramele cómo es por dentro. Tenemos un pequeño memorial de todo lo que ha sido los premios Oscar, historias simpáticas de premiaciones de los Oscar, de películas galardonadas, de directores, de actores. ¿Datos curiosos? Datos curiosos en general de los premios Oscar. Bueno, y acá también tenemos la información de las películas que están en cartelera actualmente, ¿no? Exactamente, aquí pues tenemos La La La, una película espectacular, 14 nominaciones, La Llegada, luego tenemos, bueno, Talentos Ocultos, Divino, basado en una historia real. Shaki. Y nosotros nos vamos a ver pronto porque sé que se vienen muchas cosas más lindas para llegar a los pueblos y eso, ¿cierto? Claro, estamos... No puede decir mucho, ¿no? ...con celebración de los 90 años y se vienen cosas muy interesantes para todo Colombia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, usted Pablo, muchas gracias.